Ripple podrá ser comprada por otra multinacional tecnológica. Vamos a ver en este nuevo vídeo lo que ha dicho Brad Gallyhouse cuando se lo ha preguntado sobre la venta de Ripple. ¿Cómo Ripple podría ser vendido a otra institución, a otro banco, a otra gran multinacional tecnológica? Y vamos a ver los detalles en este nuevo vídeo porque lógicamente nos interesa saberlo. Nos interesa saber si Ripple va a vender, bueno, los propios cofundadores, el propio CEO Brad Gallyhouse y los presidentes Chris Larson y Monica Long están actualmente discutiendo la posibilidad de vender Ripple Labs a otra multinacional como podría ser Apple, Google, Microsoft o cualquier otro gigante tecnológico. Porque la han preguntado al propio cofundador, al propio CEO, perdón, de Ripple y no ha sido posible que nos brinde una respuesta directa, ¿no? Bueno, pues ha ido por las ramas. Entonces vamos a ver la información en este nuevo vídeo que como siempre nos interesa saber lo que está sucediendo con el token XRP. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, si eres nuevo en el canal, te animo a que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este nuevo vídeo ya que nos apoyas un montón con tu like y abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag XRP. Ahora bien, vamos a analizar noticias, vamos a analizar esa noticia en la cual, bueno, pues se le pregunta al propio CEO de Ripple sobre la venta de Ripple Labs y que este no ha sido posible que nos dé una respuesta clara y concisa, sino que más bien, como se suele decir, ha ido por las ramas y no nos ha brindado, bueno, pues esa respuesta clara. Ahora, aquí tenemos justamente la noticia, en este vídeo en Bloomberg se le pregunta al CEO de Ripple sobre la venta de Ripple, ¿vale? Porque justamente se había realizado una compra de una empresa de Stablecoin, Stripe, si no me equivoco, ¿vale? Se había vendido por mil millones de dólares, aquí está Stripe, eso es, que acaba de comprar una empresa, perdón, Stripe compra una empresa de Stablecoin por mil millones de dólares y él no responde directamente, dice, ¿quién sería lo suficientemente grande como para comprar Ripple? Bueno, pues aquí suenan nombres como Apple, como Google, Microsoft o cualquier otro gigante tecnológico que podría comprar Ripple Labs. O sea que, por ser posible, sí que es posible que Ripple vaya a vender la propia empresa, ¿no? La propia Fintech, porque la respuesta no ha sido para nada clara, o sea, simplemente lo que ha hecho el propio CEO de Ripple es decir, bueno, pues no ha hecho realmente nada claro, o sea, ha ido por las ramas, como digo, por eso pensamos que podría ser, bueno, vendida la propia Fintech. ¿Pensáis que sí se va a vender? Bueno, habría que analizar cómo va a afectar la venta de Ripple Labs a otro gigante tecnológico, ¿no? ¿Cómo va a afectar al token XRP? Claro, porque no lo mismo que esté Ripple ahora mismo detrás del token, el propio CEO, que es Brad Gallyhouse, el cofundador, el CLEO, que haya otro directivo o otra directiva detrás de XRP. Obviamente va a afectar al uso de XRP. Podría afectar, no tiene por qué afectar, pero podría afectar a la utilización de XRP en los pagos transfronterizos. Pero bueno, como no tenemos mucha información y tampoco tenemos confirmación de ello, pues simplemente estar alerta, ¿no? Sobre los siguientes movimientos que va a realizar Ripple. Como os digo, no hay ninguna confirmación. De momento, pues seguiremos atentos, ¿no? A lo que va a hacer Ripple de cara a futuro para analizar de cómo, de qué manera puede afectar al precio de XRP. Continuamos con R3 Corda, uno de los socios de Ripple y que está ahora mismo ayudando a Swift para realizar pagos y que este a su vez, como digo, trabaja con Ripple, R3 Corda. La empresa blockchain, respaldada por grandes inversores como Intel, está explorando opciones que incluyen venderse a sí misma. O sea, fijaros como R3 Corda también parece ser que está a la venta. O sea, que hay noticias interesantes, hay salseo, hay posibles cambios que podrían venir tanto para Ripple como para XRP en el ámbito de los pagos transfronterizos, ¿no? R3 Corda, que es una gigante que está actualmente, parece ser que están viendo la opción de venderse, ¿no? Podría venderse. Entonces, vamos a seguir con las noticias. Vamos a ver, justamente estábamos hablando con R3 Corda, que trabaja con Swift. Vamos a ver qué tan alto puede llegar a cotizar a XRP si Ripple reemplaza al sistema Swift. Y aquí más abajo tenemos lo siguiente. Dice, Ripple es conocido por lanzar RippleNet, ¿de acuerdo? Nos dice, Ripple versus Swift, el contendiente global, el servicio de mensajería global Swift, que tiene una cuota de mercado brutal. Dice, según datos del BIS, el mercado mundial de transacciones transfronterizas ya había alcanzado los 130 billones de dólares en el año 2022. ¿De acuerdo? Esto en el año 2022, 130 billones de dólares, que es una brutalidad. Dice, el hecho de que estas cifras aumenten constantemente dice mucho sobre la carga de trabajo diaria que maneja Swift, el mercado, perdón. Swift es un actor activo en el mercado. El sistema casi procesa, o procesa casi, 42 millones de mensajes diarios que cubren transacciones entre 11.000 bancos. O sea, que es una barbaridad en más de 200 países. No dice, dice, si RippleNet logra reemplazar a Swift por completo, puede catapultar el precio de XRP a nuevos máximos. Si mantiene la atención global y el mercado de transacciones, XRP podría eventualmente superar la marca de precio de 10 dólares y seguir subiendo. Y aún así, los 10 dólares no serían suficientes como para usar XRP. Pero bueno, fijaros que aquí en esta noticia nos habla sobre un precio mínimo de 10 dólares en el caso de cubrir ese trabajo, ¿vale? Esa carga de trabajo que tiene ahora mismo Swift, que es de 42 billones de mensajes diarios, que es una barbaridad. Estos son mensajes luego a nivel monetario. No estamos hablando de 42 millones de dólares, sino serán billones de dólares que se están procesando diariamente. Y bueno, pues aquí nos han dado ese precio, aprox, de 10 dólares, ¿vale? Si procesamos 5 trillones de dólares en transacciones diarias, ¿vale? Pues estos son los rangos de precio, entre los 50 y los 100. Y aquí también tenemos entre los 100 y los 500. Bueno, cada uno, como siempre digo, da un pronóstico diferente a otro. O sea, cada uno tiene su propio criterio para hallar el precio de XRP. Pero como siempre digo, XRP tiene tanto potencial que realmente es imposible saber en qué precio va a estar cotizando el día de mañana. El director ejecutivo del banco más grande de Estados Unidos y del mundo, JP Morgan, Jamie Damon, acaba de decir que el orden global está en riesgo. En otras palabras, se viene una transformación del sistema monetario internacional. Estas son las palabras literales de JP Morgan, el banco más grande del mundo, repito. Así que yo siempre también lo he estado diciendo y es que también ellos lo están diciendo, los propios bancos. Viene un nuevo sistema financiero, viene un cambio radical a nivel mundial porque se van a introducir las criptomonedas. Mucha gente a día de hoy no sabe lo que es Bitcoin, lo que es una criptomoneda. Mucha gente, muchísima sobre todo, a la edad avanzada. No todo el mundo, hay gente que tiene cierta edad y yo me siento con esa persona y sabe mucho de criptomonedas. Sin embargo, es verdad que no es habitual. Una persona mayor, cuando digo mayor, avanzada edad, es de 50 años en adelante, pues normalmente no está bien familiarizado con las criptomonedas. Y es normal, obviamente. Es algo que no lleva mucho tiempo en el mercado. Lleva mucho, pero me refiero a que se hable tanto o que haya hecho ese boom, ya ha hecho el boom, pero no tanto. Aún falta mucha gente por formar en este sector, pero muchísima gente. Y es una tecnología nueva que para la edad avanzada es un cambio radical, es algo nuevo, es algo que no entienden muy bien. Y que, obviamente, estamos hablando de que las siguientes generaciones que van a venir, que van a salir, van a ir ya adaptadas a este nuevo mundo. Van a ir adaptadas a la blockchain, a las criptomonedas, por lo cual, pues viene mucha más inversión en estos activos. ¿De acuerdo? O sea, lo que quiero decir con esto es, va a aumentar la adopción de las criptomonedas a medida que vamos avanzando en tiempo. ¿De acuerdo? Porque las nuevas generaciones están mucho más familiarizadas con, bueno, pues internet, con la blockchain, con las criptomonedas. Todo ese dinero que ahora mismo nos está inyectando, lo que es la riqueza generacional, todo el dinero que nos está invirtiendo ahora mismo y que se va a heredar a las nuevas generaciones, estas van a invertir más que las actuales generaciones en criptomonedas. O sea, cada vez más va a haber más adopción, más inversión en criptomonedas, para que lo entendáis. Y ahora mismo, según estudios, somos el 6,8% que invierte en criptomonedas. 6,8% que ha invertido en criptos. Es un porcentaje muy pobre, muy bajo, pero que a su vez hay que verlo positivo. Es que estamos nosotros entre la poca población que tiene criptomonedas. Con lo cual, es una ventaja, obviamente. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejaros un like. Y hasta el próximo vídeo, chicos. ¡Suscríbete al canal!